Son solo manchones, esto lo pinta mi hijo de 5 años, esto no es arte, son solo algunas de las opiniones que escuchamos cuando alguien observa una pintura de Jackson Pollock. En realidad esto lo escuchamos en general sobre el expresionismo abstracto, pero ahora y en particular quiero hablar de Jackson Pollock por dos razones. La primera es porque en el video que hice sobre las 10 pinturas más caras de la historia y los coleccionistas que las adquirieron, me di cuenta en los comentarios de todas las críticas hacia la pintura de Jackson Pollock. Y esto me pareció interesante porque, como lo he dicho anteriormente, el arte es inherente al ser humano. Y yo defiendo mucho la idea de que no necesitamos un conocimiento previo de arte, ni que nadie nos explique lo que estamos sintiendo en ese momento al ver una pintura. Al parecer, y el común denominador en los comentarios es que es una porquería. Y la segunda y más cortita, porque es un personaje interesante, se le ha ligado a la CIA y vamos a ver por qué. Pero comencemos con lo básico de la biografía y solo les mencionaré los datos más importantes para no hacer esta parte tediosa. Pero bueno, el hecho de recopilarla, estructurarla y hacer el videito con cariño para todos ustedes. Nació en Cody, Wyoming, Estados Unidos en 1912 y murió a los 44 años a causa de un accidente de tránsito al estrellar su Waltz Mobile por manejar alcoholizado el 11 de agosto de 1956. Como ya sabemos, es el principal exponente de la expiracionismo abstracto y de la técnica conocida como dripping o goteo. Hablemos un poco de su pintura y por qué es tan criticada, rechazada, descalificada. Vamos a comenzar aclarando y remarcando el hecho innegable de que hay gustos para todo. Así como están los espectadores que la aborrecen porque la acción de aventar pintura diestra y siniestra en una tela no es arte. Pero también están los espectadores que le encuentran sentido al goteo e incluso distinguen y aprecian formas en sus pinturas. Y esto es contrario a las intenciones de Polo, ¿qué? Y es válido porque el arte es subjetivo y cada quien decide lo que le gusta y no le gusta. Yo lo experimento con mi trabajo. Hay quienes me critican duramente y no les gusta lo que hago, pero también están los espectadores que les gusta e incluso hasta se identifican con él. Entonces uno tiene que aprender que en este oficio y en la vida nadie es monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Polo realizó alrededor de 400 pinturas y vamos a mencionar solo algunas. Un dato interesante es que al principio les ponía nombre a sus obras, pero después solo las numeraba. ¿Y por qué? Él decía, miren pasivamente y traten de recibir lo que la pintura les ofrece y no traigan temas ni ideas preconcebidas de lo que deberían estar buscando. Para que vean como a veces lo que escuchamos de la crítica es totalmente opuesto a lo que el artista intentaba comunicar. O sea, mientras los críticos describen, el artista está así. Mientras unos dicen que las numeraba por esta razón, otros dicen que era únicamente para efecto práctico de catalogar sus pinturas. Comencemos por número 5, que en los comentarios fue de las más criticadas en el video de las 10 pinturas más caras. Y apareció en el conteo porque la compró el mexicano David Martínez por 140 millones de dólares. Un precio ridículo, estoy totalmente de acuerdo. Y dijimos que lo que muchas personas perciben en esta pintura es un nido de pájaro muy denso. También está número 17A, donde las personas que aprecian su estilo aseguran poder seguir el movimiento preciso y el control de Pollock. Esta pieza de lona de fibra de madera fue creada en 1948. Y por último, esta que es considerada como una de las pinturas más representativas de Pollock, sino que la más representativa. Y es número 1, pues ahí van las revistas especializadas a nombrarla Bruma Lavanda. A pesar de que este color no está presente en la pintura, los colores que están presentes son salmón, blanco, negro y verde petróleo. Mide 2 metros con 69 centímetros por 5 metros con 30 centímetros. Con técnica de óleo y pintura acrílica sobre tela se encuentra exhibida en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. ¿Por qué solo mostrar tres pinturas? Solo para dar contexto de su trabajo, porque en realidad queremos centrarnos en la figura de Jackson Pollock, en aspectos de su vida, que es interesante saber. Si me la paso mostrando todas sus pinturas, se puede caer en la monotonía y más para las personas que no consideran este estilo como arte. Así que las muestro tanto para dar contexto y también para que las aprecien los que sí gustan de su pintura por goteo. Adivinen con quién estudió Jackson Pollock. Es más, adivinen de quién aprendió ese estilo de goteo muy criticado. Pues nada más y nada menos que de nuestro muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. Muchos trataron de negar por mucho tiempo esta influencia del mexicano sobre Pollock. Y siempre se ha manejado que él fue el creador de su propia técnica, pero no. Vamos a darle el beneficio de que él maduró su estilo, pero nuestro exponente mexicano fue la influencia. Y gracias a la investigadora y especialista Irene Gernal, sabemos que el action painting y el dripping partieron de los experimentos de Siqueiros, quien creó en 1936 el taller experimental Laboratorio de Técnicas Modernas en el Arte, en Nueva York, específicamente en Manhattan. Y ahí se sumó Jackson Pollock. Interesante, ¿no? Vamos a ver los objetivos por un momento y tratar de entender este estilo. Y si aún después de esto seguimos sin encontrar el sentido, por lo menos tenemos otro ángulo. Los artistas que pertenecieron a esta corriente sentían la necesidad de explorar el inconsciente, no querían expresar ideas figurativas. ¿Y desde qué disciplina podemos entender esto? Pues desde el psicoanálisis. Incluso en el proceso creativo de David Alfaro Siqueiros esto era muy socorrido. El automatismo, el psicoanálisis, lo accidental. Y esto da pie a la libre interpretación. Nosotros incluso podemos hacer la comparación con el test de Rorschach, o como la mayoría ubicamos, como la prueba de las manchas. Consiste en doblar una hoja de papel por la mitad con una mancha de tinta y medio, y al volver a desplegarlas pedirle a la persona que diga qué podrían ser las imágenes que ven las manchas. Es como cuando vemos figuras en las nubes o en la pared. Y esto se da gracias al carácter no figurativo, que es con lo que comulgan los artistas de esa corriente. Ahora vamos a algo un tanto triste, que era el alcoholismo de Pollock. Aquí hago un paréntesis porque creo que es necesario derrumbar la hipercepción que tienen algunas personas de ligar el arte y al artista con las adicciones. Hay que admitir que no es nada raro que esto suceda. Y yo, como pintor y persona que atravesó este pedregoso camino de las adicciones, se lo atribuyo a nivel muy personal a que somos muy susceptibles, que estamos siempre con los sentimientos a flor de piel. Y generalmente nuestras mentes son tan inquietas que perciben la realidad con muchos matices. Y a veces encontramos cierta calma, cierto orden en estos placebos. Arte no es sinónimo de adicción, ni artista es sinónimo de adicto. Cerramos el paréntesis. ¿Qué pasó con Pollock y su alcoholismo? Sufría de trastorno bipolar y pasaba de episodios profundos de depresión a una alegría incontrolable. Por eso no era nada raro que pasara por los hospitales psiquiátricos. Y ahí es donde entra el alcohol que lo consumía cuando padecía estos episodios para controlarlos un poco. Se mantuvo sobrio por un tiempo y recibió terapia de 1938 a 1941 con el doctor Henderson. A Pollock no le gustaba hablar, así que parte de su terapia consistía en analizar 80 de sus pinturas a ver qué hallaban. La verdad no le significó ningún tipo de mejoría a Pollock, así que lo abandonó y volvió a recaer en el alcohol. Y así fueron sus episodios y entradas y salidas de terapias, depresiones constantes que, bueno, en pacientes con este cuadro clínico pueden llegar incluso al suicidio. Por eso, y aunque no es concluyente, se llegó a teorizar que el accidente automovilístico donde perdió la vida en realidad fue suicidio. Ahora y por último vamos a indagar el por qué se dice que Jackson Pollock lo subsidaba a la CIA. Su trabajo junto con el trabajo de Kooning y otros expresionistas abstractos le sirvió a la CIA para hacer toda una estrategia propagandística. Ahora vamos a ahondar y entenderlo desde el principio. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial en 1945, los indiscutibles vencedores Estados Unidos y Rusia hicieron expandir sus ideologías al resto del mundo. Por un lado tenemos la ideología de Estados Unidos con su modelo de producción capitalista y libre mercado, o lo que se vendió como el American Way of Life. Y por el otro lado, la ideología de Rusia con el control de los medios de producción en manos del Estado. ¿Y esto qué tiene que ver con Pollock y el expresionismo abstracto? Ah, del mismo modo en que la Unión Soviética estandarizó la educación, el lenguaje y la producción industrial, quisieron hacer lo mismo con el arte. Y ya desde 1934, bajo la dirección de Stalin, solo había un estilo estético aceptable y se llamaba realismo socialista. ¿Y cuáles eran las características que debía tener este estilo? Bueno, eran cuatro, que debía ser proletario, arte que fuera relevante para los trabajadores y lo más importante, que lo pudieran entender, tenía que ser típico, que plasmara escenas de la gente en el día a día. Tenía que ser realista en el sentido estético y de representación. Y por último tenía que ser partidista, que apoyara la visión y los objetivos del Estado y del régimen. ¿Y qué era lo opuesto estéticamente hablando al realismo socialista? Pues el expresionismo abstracto. El exagente de la CIA, Donald Jameson, dijo lo siguiente. Reconocíamos que este era el tipo de arte que no tenía nada que ver con el realismo socialista. Moscú en esos días era muy agresivo con cualquier forma de inconformidad, así que uno podía razonar de manera adecuada que cualquier cosa que ellos criticaran de esa manera tan contundente, valía la pena ser apoyado de una u otra forma. ¡Dime más! Entonces, la maquinaria ideológica del American Way of Life requería un vuelco para coincidir con los valores occidentales democráticos de libre expresión y libertad de mercado que agrupaban en el ideal del sueño americano. Y pretendían expandir la idea de que el expresionismo abstracto era el tipo de arte que hacía parecer al realismo socialista aún más rígido. Y para lograr más contundencia organizaron dos exposiciones internacionales en los museos más reconocidos de Europa Occidental. Las exposiciones fueron Modern Art in the United States en 1952 y Masterpieces of the 20th Century en 1955. ¿Y cuál es la idea central detrás de este tanto choro? ¿Para qué quería la CIA, Pollock y compañía? Bueno, mis niños, además de ahora agregar algo nuevo a nuestro bagaje cultural, pues el objetivo principal de la CIA al usar el trabajo de estos artistas era mostrar al mundo que los Estados Unidos era una nación idónea para el desarrollo del arte, la libertad, el pensamiento crítico y la democracia. Ahora ya podemos poner fin a cualquier tipo de teoría o rumor conspiranoico sobre Jackson Pollock y la CIA. Simplemente esta agencia utilizó su trabajo para darle fuerza a su operación ideológica contra Rusia desde otro ángulo que no fuera el bélico. Como siempre, les agradezco el favor de su atención. Espero les haya gustado. Y ahí voy otra vez a pedirles que se suscriban, que le den like. Nos vemos el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!